Escucha el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo y diviértete todos los días con nuestras locuras y aventuras. ¿Qué estás esperando? Suscríbete a nuestro podcast y escucha todos los episodios que tenemos para ti. ¡Fierro! En el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo, pariente Puro Show. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Me encanta compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano. Te pido que, por favor, ni se te ocurra tocar ese botón para cambiarle o para adelantar este podcast. Escúchalo desde el principio hasta el final. A ver, díganme otro programa que tenga más de 146 estaciones. A ver, otro. 146 estaciones de radio en México y Estados Unidos. Más la plataforma Euphoria, más YouTube, Spotify, Apple Podcast. Bueno, pero sí. Y no es sangronada. No, no, no. Lo más es que, y ya vamos para 20 años. Hay que bajar la fecha exacta de cuándo inició por el placer de vivir. Vamos a cumplir 20 años. Por favor, busquen la fecha porque yo soy muy mal. Uy, tengo audios, ¿eh? Es más, no me acuerdo ni cuántos años tengo. Tengo. Tienes audios. Tienes audios. Claro que tengo audios del primer programa. Oigan, voy a poner audios porque el programa ha estado evolucionando mucho. Uf. Éramos muy serios. No sé qué pasó. Seriosísimos. Serios que entraste tú. Este, el día de hoy, cuatro banderas rojas que te dicen que es hora de terminar con esto ya. Noviazgos, conflictivos, matrimonios. Bueno, yo no vengo a promover el divorcio, pero también hay cuatro banderas rojas que si no las empiezas a ver y no empiezas a hacer algo. No vas a terapia de pareja, no vas a buscar un asesor, una asesora, pues se va a acabar todo o va a acabar muy mal la cosa. Como me dijo una persona que conozco, oye, me urge arreglar mi situación con mi esposa porque si no vamos a llegar a los extremos de que me aviente por el balcón de mi casa, me dijo. Porque ya es mucho la violencia verbal. ¿Qué sigue de la verbal? Pues claro, puede haber una violencia física y al ratito al penal. Vámonos. Desafortunadamente y todo por no controlar las emociones o no verificar las cuatro banderas rojas. Por favor, quédate con nosotros. Además, una mujer que tiene dos años que terminó su ansiedad, sus crisis de ansiedad. Durante 18 años visitó psicólogos, psiquiatras, médicos, especialistas, coach de vida. Ya no hallaba ella qué hacer, medicamentos y demás y nada le quitaba la ansiedad. Tiene dos años que ya no tiene ansiedad y quiere saber cómo lo dejó. Yo le dije, bueno, fue el tratamiento. No, fui yo sola hasta que me di cuenta de algo y viene a decirte qué es ese algo. Dayana Hadid, autora del libro El silencio del dolor, está aquí en El placer de vivir y viene a platicar contigo. ¿Tienes un familiar que tiene ansiedad ahorita o crisis de pánico o tú lo has padecido? Por favor, escucha la entrevista que tengo con Dayana. Y si quieres platicar conmigo, en este momento, mándame un mensaje. Más 52-8128-610-170. Y yo platico contigo, me encantaría. Y también dime dónde me estás escuchando, me encantaría escuchar tu melodiosa voz. Iniciamos por el placer de vivir internacional. Gracias a toda la gente que está escuchando el programa. Saludos, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Saludos a todo el Valle de Texas. En El Paso, Texas, siempre nos están escuchando todos los días. Mi gente en Los Ángeles. Y a toda la gente de Denver, efectivamente, a los que me llamaron. Noviembre 21, estoy en Denver. Tijuana, noviembre 14. Me va a dar mucho gusto que vayas a ver Felizmente Imperfectos. Te vas a divertir dos horas, pero vas a aprender mucho. Cuatro señales, red flags, de que ya esto se está acabando. Aquí huele a muerto. La primera, la crítica constante. Te critican, criticas, 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 criticas. Son más los momentos de crítica que de reconocimiento. Dos, signos de desprecio. Voltear los ojos hacia arriba. ¿Qué quieres? ¡Ahí voy! Tu mamá que bien friega, me quitó. ¿Es un signo de desprecio? ¿De ridiculación? ¿De sarcasmo? Es un comportamiento extremadamente dañino cuando dices, ¿cómo está tu esposa? Pues fregando, hombre, ahí está, hombre. Neceando, como siempre. Entre broma y broma. La defensividad. O sea, me defiendo por todo. O sea, nunca hago yo nada. Yo no dije nada. No, yo no hice nada. ¿Cómo que no hiciste nada? ¿Cómo que no fuiste y hablaste con mi mamá y dijiste que ya te tenía harto? Yo, tu mamá está loca. Pero si aquí está mi mamá. Me lo acaba de decir. No, tu mamá está enferma. O sea, nunca fui yo. Defensividad ante todo. Cuarto. La obstrucción del amor, la obstrucción de mis sueños, la obstrucción ya no me deja ser, no te dejo ser. Estamos obstruyéndonos en lugar de crecer juntos. Ya no somos cómplices. Ya no hay complicidad. Oye, para todo pones un pero. No quiero que trabajes ahí porque son puras mujeres. O no, no quiero que vayas con tu... No, a mí no me gusta eso. No, 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 no. Tú aquí quédate. Tú ponte a hacer lo que estabas haciendo. Ahora, en lugar de estar casado con una pareja, estoy casado con un papá. Oye, que me está diciendo qué tengo que hacer y no hacer, como si yo fuera un niño. Pues, ¿qué tienes? Hay niveles. No seas naca. Ahora, Kevin, Kevin Hernández, soltero, con pareja, 25 años. Soltero, con pareja. Soltero, con pareja. ¿Sí dijiste, Kevin, o no? Sí, 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 doctor. Felizmente, con pareja. ¿Oíste lo que acabo de hablar, Kevin? ¿Oíste? Sí, escuché. A ver, dime otra bandera roja que digas. Yo nunca permitiría qué. Dime. Pues, cuando me limita a mis proyectos. A ver, ¿qué? ¿Qué proyecto tienes, Kevin? A tus 25 años me interesa oír un proyecto. ¿Qué proyecto te limitaría? ¿Qué dirías? Esto no lo permito. Por ejemplo, ¿qué? A mí me gusta, quiero aprender mi fotografía. Entonces, siempre me pone a veces límites. Y luego, si no funciona, y que si vas a conocer a esta persona, y que luego conoces malas personas, o mejor no lo hagas. O sea, no, 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 espérate más tiempo. Me pone como que traba. No sé. Oye. Yo siento que eso. Dime una cosa, Kevin, pero tu pareja actual es la que te ha puesto trabas en eso, en tu sueño de ser un gran fotógrafo. Bájame la música para oír bien a Kevin. Oye, ¿tu pareja actual o otra pareja? ¿O el primo de un amigo? Pues fue el primo de un amigo. O sí, hombre, el primo de un amigo, así déjalo, porque pues Kevin es, Kevin, hay pocos ahí donde estás, amigo. Pero bueno, no dijimos en qué ciudad estás, Kevin, no dijimos, no digas. A ver, Kevin. Lo bueno. Al primo de un amigo que le gusta la fotografía. Entonces la mujer va y le dice, no, porque vas a retratar a viejas, vas así, a mujeres, y no me gusta que retrates mujeres, ¿así? Así, exactamente. Y luego, aparte de eso, como ya lo comentó, lo que es la falta de comunicación, bueno, a veces es medio fría la persona. O sea, no expresa lo que siente. Únicamente como que lo saca como que en mira o en ojo hacia mí, pues. Oye, pero dile, dile, dile a toda la gente que te está oyendo, a las mujeres, que los hombres necesitamos cariñito, que nos hablen también bonito. ¿Cómo te gusta que te hablen, Kevin? A ver, ¿qué te gustaría? A ver, la verdad, ¿qué te gustaría cuando llegas? ¿Que te digan qué? A ver, ya llegó Kevin. Que me digan que me vea bien. Que te, que te vea bien. Aunque, aunque me vea mal, doctor. Sí. Pero que me diga, ah, qué bonito te ves hoy, tienes con tu camisa o peinado. Qué guapo vienes, Kevin. Eso hace sentir bien a un hombre. Claro, ¿escucharon, niñas? El Kevin, a sus 25 años, ya te está diciendo en qué te estás equivocando, Rosalba. A ver, que te vea bien, que te chule la camisa, que te diga, oye, qué bien se te ve el pantalón, Kevin. Pero imagínate llegar y que, del trabajo, y que ya le tengan ahí tu, tu comidita o tu flor. Ay, qué río. Porque yo nunca, siendo sincero, nunca he recibido una rosa. ¿Y si te gustaría recibir una rosa? La verdad, sí, me emocionaría mucho. A ver, Joel. Joel, manda. Oye, es que a los hombres, ¿creen que a los hombres no nos gustan las flores? Sí nos gustan. Aquí nos gusta, a mí también me gustan las flores. A ti también, Kevin. Mucho, pero me las tengo que comprar yo. Que la fregada. Oye, pues habla con esta, bueno, que tu primo hable con esta mujer. Oye, pues otra, otra cosa, ¿qué más quiere Kevin? A ver, dígale, es el momento. Pues la falta de compromiso y la desconfianza. Sí. Te mandamos un abrazo enorme, Kevin. Y que digas tu nombre verdadero, dicen. No, se llama Kevin. ¿Kevin? Sí, Kevin. O tienes otro nombre, Kevin. No te llamas Kevin. No, únicamente Kevin. ¿Tienes segundo nombre? No, no lo digas, porque... No tengo. No tiene, punto. Me gustaría haber tenido, pero no tiene. No tienes. Y si tuvieras un segundo nombre, ¿cuál sería Kevin? Smith. ¿Qué? Smith. Kevin Smith. No, 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 no. Directito. Kevin Smith. A la pista. A la pista. Pero te vas, pero mira en baranda, papito. Una pausa. Vámonos, vámonos, vámonos. Ándalo. Ahorita vinimos, no te vayas tú de Placer de Vivir. Para los días buenos, o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Quienes hayamos tenido en alguna ocasión episodios de ansiedad, sabemos lo horroroso y lo espantoso que es eso. Una cosa es que vivas con ansiedad y otra que tengas crisis de ansiedad, ataques de pánico. Quienes lo han vivido, sientes que te mueres. Bueno, el día de hoy me acompaña una mujer que durante casi 18 años, de los 23 a los, pues dice que de los 22 hasta casi los 37, 36 años, sufrió ansiedad. Psicólogos, psiquiatras, ¿no habrás sido también con brujos a que te dijeran que, o también fuiste? Dime la verdad. No, porque no conocí ninguno. Pero si no hubiera sido también. Sí, sí, a dónde fuera. Ella se llama Dayana, Dayana Jadid. Ay, hermosa. ¿Cómo te llamas? No, me sabía bien qué iban a ser. ¿Cómo te llamas? Dayana Jadid. Dayana Jadid. Dayana. ¡A la pista, Dayana! Me va a dar ansiedad. ¿Qué nos están viendo que salió de la ansiedad esta mujer? La primera vez que viene aquí en Placer de Vivir. Pues se te pide tensa, fíjate, porque es la primera entrevista de radio que tiene. Y luego le mandas a la pista. ¿Cuál crees que es? ¿Qué número fue? ¿La qué? La dos. La dos, exactamente. ¿Y cómo te dicen de cariño? Day. Dicen Day. Day. No, ya. Ahorita mandábamos a la uno. Oye, Dayana, a ver, cuando se trata de ansiedad, este tema es muy serio y quiero que, por favor, escuchen lo que Dayana tiene que decir. Ella ya escribió un libro que lo tiene en Amazon y lo tiene en Mercado Libre y se llama El silencio del dolor. El silencio del dolor. Y el subtítulo es, la ostra que no ha sido herida es incapaz de producir una perla. Porque ya sabes que para que se produzca la perla tiene que entrarle un granito de arena a la ostra. Si no, no se produce la perla. Me encanta, no he leído porque tengo que ser sincero cuando yo ya leí el libro. Hoy te digo, no he leído tu libro, me lo estás entregando hoy. Hoy me lo diste y hoy lo estoy ojeando. Te prometo leerlo. Gracias. Tantos años, 18 años sufriendo ansiedad. 18 años. ¿Por qué se desencadenó? ¿Tienes tú la razón por la cual se desencadenó la ansiedad? Sí, hoy lo puedo ver ya como de manera muy clara. No lo tenía y yo creo que ese fue parte del bloqueo y de que se alargara el proceso. Sí, porque no puedes atacar a algo que no conoces. Entonces, cuando sabes la razón es más fácil combatirlo. Exacto. Y tardaste años en darte cuenta. Tardé años en darme cuenta y además creo que también no era un tema muy abierto inclusive para los profesionales. Porque información que tengo ahora y como lo comprendo, nadie me lo dijo. O sea, yo tuve que leerlo. O sea, mi proceso se atoró durante muchos años por ese hermetismo y ese tabú que no lo hablábamos. Y a raíz de que se empezó a ser más abierto, que la gente empezó a decir que padecía, que había más información de lo que era ansiedad. Entonces, yo pude ir buscando respuestas que muchos años tuve reprimidas. O sea, tenía muchos cuestionamientos y las terapias no me servían porque no avanzábamos. No había respuestas, no había lógica ni congruencia entre mi pensar y mi sentir. Entonces, yo creo que parte de mi evolución fue que el tema ya es muy abierto y que a mí me encanta leer. O sea, investigaste. ¿Y cuál fue la razón que desencadenó tu ansiedad? Mira, en mi caso, ahí puse en el libro que no ha sido herido. Pero también las heridas hay que entenderlas como algún trauma o alguna mala interpretación de nuestra vida. Sí. Porque afortunadamente en mi caso nunca hubo una herida muy tangible o un hecho postraumático. Pero sí una interpretación que te hizo sentir herida. Sí, más bien fue una, tal vez, autoagresión. Porque yo sentía un vacío existencial desde muy chiquita. O sea, antes de que yo empezara con ansiedad, yo ya sentía ese vacío y una falta de pertenencia en el mundo. O sea, siempre digo que me sentía como atrapada en el mundo y sin respuestas de muchas cosas que yo me hacía. Que a lo mejor mis psicólogos hubieran dicho, pues esta niña tiene TOC, ¿no? Tiene pensamientos obsesivos. Pero si hubiera resuelto mis dudas, a lo mejor esos pensamientos no hubieran sido obsesivos. Entonces ahí empezó. Ahí empezó todo el camino, el no entender cómo seguía la vida y cómo pues los niños de mi edad se desenvolvían de forma tan natural. Para mí no. O sea, para mí todo ha sido aprendido. Todo es con talleres, todo es con estudio. Pero llegó un momento en que dijiste, si no ataco yo la ansiedad, nadie la va a hacer por mí. Así me dije, aquí viene en tu libro. Que tú saliste adelante por ti misma. Sí, pero sabes que a la conclusión llegué yo ya que había superado la ansiedad. Yo nunca me di cuenta que estaba haciendo algo a favor de mi sanación. ¿Qué hiciste? A ver, dime. Yo tenía que seguir viviendo. Pero ¿cuál fue el parteaguas que dijo, esto me está sanando ya, la ansiedad? Mira, el parteaguas fue hacerme responsable de mi historia. O sea, decir, necesito dejar de ser víctima. O sea, dejar el victimismo y decir, ya. O sea, ya no puedes seguirte lamentando porque tienes ansiedad. Ni limitándote. Y ¿sabes qué pasó, César? Que en mi caso yo vivía muy sola. Pero no sola físicamente. Yo vivía en un mundo interior. O sea, yo siempre platico que me sentía en mi propio planeta. Y después me casé, tuve hijos. Y entonces ya entiendes que ya no estaba sola. Todavía cuando te casas puedes tener esa intimidad contigo y seguir siendo independiente. Pero ya con la maternidad ya tu vida es compartida. Entonces mi ansiedad ya empezaba a afectar a mi hija, ahorita la mayor. Y fue cuando decidí y dije, se acabaron las limitaciones. Voy a seguir a pesar de. O sea, yo por ejemplo, el tráfico, ¿no? Me provocaba una crisis de pánico. Entonces dejé de salir. Dejé de viajar. Dejé. Y entonces ya con una hija ya no puedes dejar de. O sea, dije, tengo que salir de este departamento. Tengo que llevar a mi hija al colegio. Tengo que llevarla a las fiestas. Entonces esa parte me movió. ¿No sería que tienes un motivo para luchar? Exacto. ¿Era tu hija tu motivo? ¿Encontraste un motivo, hubo una razón de vivir? Sí. Ahorita lo puedo ver como un motivo. En su momento lo sentía como una responsabilidad. O sea, yo sentía que era mi responsabilidad, su felicidad. Y por lo menos yo brindarle todas las oportunidades y ya ella que sea feliz como considere. Ese es el primer punto. Después de esta pausa me dices, ¿cuál es el segundo punto de cómo saliste de esta crisis? Claro. De estos ataques de pánico que dile a la gente en 30 segundos. ¿Qué se siente? Un ataque de pánico se siente como, híjole, como si te pusieran una bolsa de plástico en la cabeza y no te lo pudieras quitar con nada. Lo que sientes es como en una claustrofobia quienes han sentido en algún momento de su vida, pero al exterior. O sea. Dayana Hadid y su libro se llama El silencio y el dolor. Ahí comparte su experiencia y cómo salió del proceso de ansiedad. Volvemos después de esta pausa. Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estoy platicando con Dayana Hadid, que durante más de 18 años sufrió ansiedad. Visitó psiquiatras, médicos, visitó psicólogos y no podía salir de eso. Hasta que ella tomó la decisión de tomar las riendas de su vida. Y dice que pues un motivo grande fue pues decidir ya no ser víctima, que a veces es muy difícil eso. Si yo te preguntara cuatro pasos que aprendiste y que la gente que tiene ahorita familiares con ansiedad y nos está escuchando, o quien padece etapas de pánico o crisis de pánico, te está escuchando ahorita en su automóvil o haciendo ejercicio y siente que se le sale el corazón durante el día y anda ansiosa todo el día, ansioso. Cuatro pasos. ¿Cuáles le darías Dayana? El primero. Mira César, el primero es mantener la calma. No querer controlar la crisis o los síntomas, porque esa parte es resistencia. Y cuando tú te resistes a algo, persevera y aumenta su intensidad. Entonces, primero es entender que es ansiedad, ¿no? Y la ansiedad es el síntoma físico del miedo. O sea, traes unos miedos, una saturación, una falta de gestión de emociones y eso te está provocando unos síntomas físicos que conocemos como ansiedad. Entonces, si tú partes de ahí, sabes que la ansiedad no te va a dañar. No va a suceder lo que tú estás pensando. Aunque sientes que te vas a morir, no te vas a morir. Sientes que vas a perder el control, no lo vas a perder. Sientes que te va a llevar a la locura. Tampoco va a suceder. Entonces, lo primero es mantener la calma. Ponerte a salvo. Si estás, por ejemplo, en el tráfico, en la caminadora, es hacer una pausa, detenerte y el autodiálogo, ¿no? Empezar con ese autodiálogo de todo está bien. De decirme todo está bien, estoy en una zona de tranquilidad, estoy seguro en este lugar. Exacto. El segundo sería como no resistirte y soltar. Cuando ya se desencadenó el ataque de pánico, ya no lo vamos a frenar. Químicamente, biológicamente es imposible porque traes mucha adrenalina, mucho cortisol. Ya se disparó y ya se disparó. Entonces, en ese momento, simplemente déjalo pasar. Yo digo que es como cuando estás en el mar y te pones de frente a la ola y todas las olas te están reventando en la cara y te revuelca. Y entonces, porque te resistes a esa fuerza. Hasta que no te metes. Una de dos. O te metes o te pones de ladito y dejas que pase. O sea, te retiras, te vuelves observador de lo que está sucediendo y dejas que pase. Que pase a través de ti porque ahí ya no hay nada que hacer. Si ya se desencadenó, ya se desencadenó. Después, sí, lo que vamos a hacer es. El tercer paso. El tercer paso sería retomar el control. Esto es, también hay que tener en cuenta que la ansiedad, las crisis de ansiedad son puntuales. Tienen un principio y un fin. Aunque tú repitas todo el día una tras otra porque ya es un condicionamiento, tienen un fin. Entonces, ya pasó. Ahí es el momento de abordar. Es como, yo digo que una crisis de ansiedad es como un partido ya que lo estás jugando. Si tú no entrenaste y no traes todas las herramientas prácticas y bases, en el partido ya no puedes hacer nada más que jugar como puedas. Pero tienes un tiempo después para entrenar, para fortalecer, para hacer las cosas bien. Entonces, si tú ese tiempo lo ocupas para reflexionar, ver qué sentiste, por qué lo sentiste, de dónde viene. Que lo desencadenó. Que lo desencadenó. Que es muy difícil darnos cuenta. Pero aquí hay que partir, César, la otra, como un cuarto punto yo diría. El problema no es la ansiedad. La ansiedad es un síntoma de. Entonces, lo que la raíz, la base, lo de menos es la ansiedad. Porque eso ya es un, lo repito, es un síntoma de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás reprimiendo, de lo que tú te estás guardando. Esa falta de gestión está saliendo de algún lado. Porque el cuerpo reacciona. Entonces, si tú vives todo como una amenaza constante, obviamente tu cuerpo se va a preparar para la batalla, para el ataque. Y así funciona el cuerpo. O te paralizas, o huyes. Entonces, si tú, a la primera de los síntomas, sales corriendo, tú vas a mandarle el mensaje a tu cuerpo y a tu cerebro de que estás en un peligro real. De que realmente la ansiedad es una amenaza. Entonces, ¿qué va a pasar? Que le vas a tener miedo al miedo. Vas a tener miedo todo el día de repetir y se vuelve un círculo vicioso del que no sales. Entonces, si tú mantienes la calma, dejas pasar los síntomas, analizas qué está sucediendo y sabes que eso es una reacción física y que el problema viene de mucho más adentro, de mucho más profundo, puedes hacer algo y el síntoma se va a ir eventualmente. También hay que entender que es un proceso. Por eso, cuando me dicen ¿qué hago en medio de un ataque pánico? No hagas nada. Déjalo pasar y cuando pase, entrena. Practica, escucha podcast, lee, ve al psicólogo, al psiquiatra para que agarres esa fortaleza. Tú sientes que haber leído mucha autoayuda, haber leído o haber visto en canal de YouTube tutoriales sobre la ansiedad, ¿te ayudó a controlarlo también? Sí, totalmente. Fíjate que pasa una cosa, César. Primero tenemos que ordenar y controlar los pensamientos. Entonces, al principio no vas a sentir congruencia. Vas a decir, tengo toda la información, pero no logro sentirme bien. O sea, no puedo bajarlo a nivel espiritual. Pero así se empieza. O sea, es parte del entrenamiento y del ejercicio. Tú primero vas a hacer creer a tu mente todo lo que te está entrando, toda la información. Es un equilibrio mental. Y después tu espíritu o tu esencia lo va a ir captando poco a poco. Por eso necesitas tiempo. Es un proceso largo, pero sin desesperarnos. A la gente que tiene ansiedad le vas a contestar si te escriben. Claro. Dayana-Jadid o El Silencio del Dolor. La encuentras en Instagram. O Dayana con Y guión bajo Jadid doble D o El Silencio del Dolor. Escríbanle. Gracias por venir al programa. Gracias por compartir tu testimonio de vida. Ya no te ha dado ansiedad nunca. Ya no. Llevo como dos años. Dos años libre. Bueno, ataques de pánico no. Recordemos que la ansiedad es una emoción. Sí. Pero ataques de pánico ya no. Para ataques de pánico no. Ese es un avance tremendo Dayana y doy gracias a Dios por tu vida. Gracias. Una pausa. Esto es El Placer de Vivir. Así termina el episodio de hoy de Por El Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Gracias. 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 Gracias.